Parece ser que vuelven los rumores a tope, pese a que este año hemos tenido varios retrasos de equipos importantes, pero esto no parece importarles a Sony, quien estará a punto de presentar su nueva cámara, la Sony A7C. Seguro que muchos estaréis pensando qué clase de cámara es esta, pues bien, parece que la marca nipona está preparando una nueva gama de cámaras que vendría a ser similares a la actual serie A7, pero más compactas. En este vídeo te mostraré cuáles serán sus características, su precio y su fecha de lanzamiento, y por último te daré mi opinión al respecto. Lo primero hablamos de una cámara que vendría a ser una A7III sin visor electrónico y con algunas diferencias más. Esta tendría un cuerpo parecido a la Sony A6600 y tendrá la pantalla articulada de la nueva A7S III. En cuanto al sensor, hablamos de un sensor full frame de 24 megapíxeles que sería exactamente el mismo que la de la Sony A7III, y con ello tendría el mismo nivel de enfoque. La batería de esta cámara sería la nueva FZ100, que ya se viene utilizando en los últimos años en la gama A7, y qué tan buenos resultados están dando. Esta se podrá cargar rápidamente a través de carga con tipo C y tendrá una única ranura de tarjetas SD. También vendrá incorporada con un micrófono y conector de auriculares, lo cual sin duda le hace una gran cámara para bloggers. Al tener el mismo sensor y procesador que su hermana, la A7III, esta tendría las mismas características de vídeo, es decir, grabará a 4K, a 30p y tendría ese log para poder tener la mejor información de las sombras. Aunque quizás Sony en este apartado opte por mejorar la cantidad de fotogramas por segundo hasta llegar a los 60p en 4K. En cuanto al precio, este sería igual que el de la Sony A7III cuando salió, es decir, unos 2000 dólares, y su fecha de lanzamiento se prevé que sea por septiembre de este mismo año. Hay muchas cosas de las que hablar, pero hay que empezar diciendo que Sony va a crear una nueva línea que tiene el mismo concepto que la familia 6000, pero que en vez de llevar un sensor a PCC, sería full frame. El único inconveniente que le veo a esta nueva serie que empezará con la A7C y que terminará seguramente con la A9C, es que si van dirigidos a vídeo y tienen las mismas características que sus hermanas mayores que salen unos años antes y no tienen visor electrónico, estas deberían ser más económicas que su hermana, pero parece ser que no será así. Ya sabemos cómo son los de Sony y lo de tener un precio económico no parece gustarles demasiado. En conclusión, parece ser una muy buena cámara, pero con un precio muy por encima del que debería estar, sobre todo si vemos la nueva A7III que ya la podemos encontrar por unos 1800 euros. Bueno, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete para que puedas ver más vídeos como estos y nos vemos la semana que viene. Chao.